Namasté, bienvenidos. Vamos a comenzar con esta clase. Ya tenía un rato que no hacíamos una clase de alta flexibilidad, así es que esta clase es para nivel avanzado. Muy importante las recomendaciones previas. Yo ya llevo algunas horas en el tapete, así es que mi cuerpo está perfectamente disponible para entrar a este tipo de clase. Entonces, como tú estás recién comenzando, te sugiero que hagas una clase previa para calentar muy bien tu cuerpo o bien si acabas de terminar una clase y tu cuerpo está perfectamente disponible para poder entrar a esta clase. Si bien vamos a hacer un calentamiento previo, recuerda que la flexibilidad para poder trabajar mejor el cuerpo y evitar obviamente alguna lesión es que estemos perfectamente preparados. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a calentar nuestro cuerpo. Vas a abrir tu compás. Tómate de tu cintura. Saca el pecho y lleva la mirada hacia arriba. Y voy al frente en la exhalación. Baja las manos. Ve expulsando todo el aire. Semiflexionas y te incorporas. Inhalas. Llénate de aire. Exhalas. Inhalas. Última vez. Exhalo. Muy bien. Me voy incorporando. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Voy cerrando. Perfecto. Voy a llevar mi pierna hacia el frente y hacia atrás. Uno, dos, tres. Dándole movilidad. Cuatro a mi cadera. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Hago el cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Páralo. Excelente. Ahora voy a cruzar al frente y pateo. ¿Vale? Al frente, pateo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hago el cambio. Cruzo al frente y pateo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abre tu compás. Postura de la diosa. Comienzo a bajar mi pelvis. Manos en dirección a tus rodillas como si quisieras alcanzar esos tobillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Voy parando. Extiendes. Inhalas. Pies paralelos. Colocas un guerrero número dos. Muy bien. Amplio. ¿Vale? Lo más amplio que puedas abrir ese compás. Y descendemos. Ahora, guerrero reverso. Y extiendo. Quédate aquí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Antebrazo en tu pierna. Baja más esa pelvis. Estira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Regreso al guerrero dos. Y voy al lado contrario. Me preparo. Conservando esa apertura. Amplio. Que baje lo más que se puede esa cadera. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Guerrero reverso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Antebrazo a tu pierna. Extiende. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Guerrero dos. Nuevamente. Nuevamente. Muy bien. Bajamos. Y voy cerrando. Mi cómpe. Excelente. Muy bien. Llevas talón hacia tu glúteo. Extiende. Cinco. Cuatro. Tres. Cuatro. Cuatro. En uno. Mano. A tu muslo. Desciendo en esta versión del Natara Hasana. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Cruza por el frente. Inhalas. Desciendo en esta pinza. Exhalas. Quédate aquí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Me voy incorporando. Tomo una inhalación. Exhalo. Perfecto. Vamos al lado contrario. Me preparo. Para esta versión de Natara Hasana. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. La mano. A mi rodilla. Y preparo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Me incorporo. Cruzo al frente. Inhalo. Junto mis manos. Exhalo. Tanasana. Descargo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me voy incorporando. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Deshacemos. Perfecto. Me voy a colocar al frente de mi mat. Muy bien. Pierna izquierda hacia atrás. Punta. Brazos arriba. Muy bien. Y desde este punto preparo un guerrero tres. Y combino. Uno. Dos. Cuida la elongación. Tres. Cuatro. En cinco. Nos quedamos en el guerrero tres. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Y bajo. Hago el cambio. Extiendo mi pierna. Derecha. Brazos arriba. Y preparo guerrero tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En cinco. En cinco sostengo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Regreso. Inhalo. Exhalo. Volve a preparar. Guerrero tres. Y de guerrero tres. Postura de Arda Chandrasa. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja tus manos. Muy bien. Vuelvo a alinear. Perfecto. Mano derecha completamente al mat. Flexionas. Te puedes quedar aquí. O bien, si puedes, si quieres, tomar tu pie y llevarlo arriba. Cinco. Tres. Dos. En uno. Bajo. Muy bien. Ambos pies al mat. Semiflexiones. Coronilla en dirección al piso. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Guerrero tres. El lado contrario. Me voy preparando. Calentando el cuerpo. Bajo mi mano. Y preparo Arda Chandrasa. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. En uno. Ambas manos en contacto con el mat. Y ambas manos también haciendo ese equilibrio. Puedes tomar tu pie. Y llevarlo hacia arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Un. Tres. Un. Soltamos. Mi pinza. Semiflexionas. Coronilla en dirección al piso. Y voy subiendo despacio. El último que subo es mi cabeza. Inhalo. Exhalo. Excelente. Muy bien. Ya estamos un poquito más disponibles. Vamos a entrar con este flow de alta flexibilidad. ¿Vale? Las posturas van a ir enlazándose una con otra. Vamos a hacer una ronda al lado derecho y lado izquierdo. ¿Vale? Así es que recuerda que la flexibilidad es escuchar al cuerpo, es paciencia. Y si ya estás en un nivel más avanzado, bueno, va a ser muy sencillo esta práctica. Muy bien. Vamos a comenzar a trabajar desde la V invertida. ¿Vale? Muy bien. Preparamos una V amplia. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Eleva tu pierna derecha hacia un perro. Decapada. Adonca es buena cena, perro de tres patas. Ve extendiendo. ¿Vale? Ve sintiendo como tu cuerpo, poco a poco, ya más disponible, empieza a responder mejor. ¿Vale? Las clases de flexibilidad. Siempre he pensado que son sumamente introspectivas. Cuida tus pensamientos también. Muy bien. Desde este punto, vamos a construir una postura de paloma. ¿Vale? Rodilla al pecho. Vas. Eso es. Construye tu paloma. Que se sienta bien. Que se sienta bien. ¿Vale? Que te sientas, te sientas cómoda, cómodo. Muy bien. Inhalamos. Exhalamos. Aquí, terreno conocido. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a seguir con la paloma. Vamos a flexionar nuestra pierna. Y vamos a tomar nuestro tobillo con ambas manos. Muy bien. Abriendo ese pecho. Perfecto. En la exhalación, voy a ir al frente. Y voy a tocar con mi frente. ¿Vale? Muy bien. Sostenemos. Me voy incorporando con la fuerza de tu pie. Que te suba nuevamente el torso. Engancha tu mano. Con tu pie. Y entramos a la postura de la paloma en esta versión. Muy bien. Voy soltando. Extiendo. Ahora, lleva tu pierna izquierda al frente. Larga. Y entramos a la postura de la garza. ¿Vale? Muy bien. Voy extendiendo. Cinco respiraciones. Cinco respiraciones. Cinco respiraciones. Excelente. Voy flexionando. Y voy a entrar a la postura del compás. ¿Vale? Como si fuera un strap. Coloco mi pierna. Tomo mi pie por fuera. ¿Vale? Me voy preparando y voy extendiendo. Perfecto. Mirada hacia arriba. Vaya hacia el cielo. Muy bien. Cinco respiraciones. Muy bien. Flexionas. Dejemos hacia la postura de los ocho ángulos. ¿Vale? Ya tenemos ahí nuestra pierna. No pierdas esa elongación. Subes tu pierna izquierda. Fuertes esos brazos. Extiende tus piernas. Y voy al frente. Prepara tu postura. Cinco respiraciones. Perfecto. Regreso. Muy bien. Cruza. Pierna derecha. Sobre pierna izquierda. Y hacemos esta torsión. Ardha Matsyendrasana. Crece. ¡Uf! Que bien se siente. Después. Desequilibrio y fuerza. Muy bien. Excelente. Regreso. Muy bien. Deshacemos. Y preparo. V invertida. Conecto. Inhalo. Excelente. Pierna derecha. Arriba y atrás. Seguimos trabajando apenas la primera vuelta. Derecha. ¿Vale? Y ahora. Voy a conectar con un split. ¿Vale? Desde Eka Pada a Domukes Vanasana. Voy conectando en un gran paso. Ve mediando como puedes hacerlo. ¿Vale? Muy bien. Conectamos. Con el split. Y voy avanzando al frente. Hacer contacto de mi frente con mi pierna. Muy bien. Coloco mi pie en punta con ayuda de mis manos. Una respiración más. Muy bien. Muy bien. Mirada al frente. Voy avanzando con mis manos. Aquí continúo en mi split. Y ahora antebrazo por dentro. Antebrazo derecho. ¿Vale? Y trato de tomar mi pie. Sin dejar caer. Recuerda. El hombro. ¿Vale? Siempre abierto. Tu cuerpo está de lado. Girado. Muy bien. Una respiración más. Perfecto. Regresa la mirada hacia tu pierna. Deshacemos. Muy bien. Voy a salir. Lleva la cadera al frente. Flexionas. Muy bien. Extendemos el cuerpo de forma lateral. Y cerramos con la postura de el infinito. ¿Vale? Extiendo mi pierna. Puedes quedarte aquí tomando tu pie. O de donde el punto que tú quieras. O entrar a este infinito un poquito más complejo. ¿Vale? Extendemos. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Soltamos. Quédate aquí. Suelta solo tu pie. Muy bien. Solto. Quédate de forma lateral. Y descargo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tres. Muy bien. Gira boca abajo. Haz una almohadita. Saca talones. Frente en contacto. Tres respiraciones para trabajar al lado izquierdo. Tres respiraciones para trabajar al lado izquierdo. Tres respiraciones para trabajar al lado izquierdo. Muy bien. Y vamos subiendo hacia la V invertida. Muy bien. Vamos a trabajar ahora al lado izquierdo. ¿Vale? Pierna izquierda arriba y atrás. Perro de tres patas. Hecapada. Dho mukha svanasana. Voy alargando. Inhalo y exhalo. Muy bien. Me voy preparando para mi paloma. Voy flexionando. Activo. Muy bien. Acomoda tu cuerpo. Que sientas esa paloma en su centro. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Voy flexionando. Tomo mi tobillo con ambas manos. Y voy al frente. Desciendo. Voy subiendo. No voy a aumentar. Conecto. Antebrazo con mi pie. Y de ser posible, engancho. Muy bien. Quitamos ese enganche. Regresas a la paloma. Vas cruzando tu pierna de forma lateral. La vas llevando. Muy bien. Y derivamos a la postura de la garza. ¿Vale? Muy bien. Voy extendiendo. Escuchando a mi cuerpo. ¡Oh! Voy flexionando. Muy bien. Y me voy preparando para mi compás. ¿Vale? Flexiono. Como un strap. Muy bien. Tomo mi pie por fuera. Extiendo mi brazo derecho. Y voy abriendo. Muy bien. 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 Aquí viene el challenge de fuerza y flexibilidad. Voy bajando. Conectas a la postura de ocho ángulos. ¿Vale? Cruzamos. Un pie encima de otro. Fuerte. Separa esa cadera. Extiende tus piernas. Y coloco la postura. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y... Regreso. Regreso. Muy bien. Y... Bajamos. Hacemos esa torsión. ¿Vale? Lado contrario ahora. Abraza tu rodilla. Ardha matsyandrasana. Ardha matsyandrasana. Haz crecer. Esa espaldita. Regreso. Abraza el centro. Muy bien. Y conectamos con la V invertida. Inhalo. Exhalo. pierna izquierda, arriba y atrás muy bien voy a preparar mi split en un solo paso de ser posible recuerda esto es solamente una sugerencia una guía, muy bien, voy al frente conecto muy bien y desciendo pie en punta voy regresando muy bien antebrazo por dentro bien flex muy bien y conecto sin dejar caer mi hombro excelente voy regresando flexiono muy bien y me desplazo para conectar con la postura del infinito extiendo me puedo quedar en esta versión o la otra con la que tú quieras trabajar con la que tú quieras trabajar el día de hoy deshacemos deshacemos colocas colocas tu cuerpo completamente de forma lateral y descargo muy bien muy bien boca abajo deshacemos nuestro ritual talones por fuera almohadita frente en contacto descarga descarga y descarga las manos y descarga son los 5 las manos y descarga mirada al frente manos a la altura de tus costillas cuatro puntos muy bien, mete deditos V invertida inhalo en la exhalación, un paso al centro de mi mat y nos vamos incorporando un Vajastasana, vamos exhalamos muy bien, pues vamos ahora a hacer una vuelta más derecha a izquierda de este flow de alta flexibilidad y vamos a hacerlo de forma más fluida, vale, a ver qué tal nos va, vamos a comenzar muy bien muy bien, vamos a comenzar al frente inhalas exhalas prepara tu V invertida pierna derecha arriba y atrás en la inhalación, ecapada Adho Mukha Svanasana paloma muy bien tomas tu tobillo y descendemos esta versión de paloma dormida en mi inhalación voy incorporándome engancho inhalo exhalo muy bien muy bien paloma muy bien voy al frente postura de la garza extiendo inhalo exhalo 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 flexiona preparo mi compás muy bien extiendo inhalo inhalo exhalo exhalo preparo mis ocho ángulos voy al frente y flexi cinco respiraciones aquí regreso regreso eso es muy bien y cruzo derecha sobre izquierda Ardha Matsindrasana una respiración más regreso agua en centro muy bien y me conecto con mi V invertida inhalo exhalo pierna derecha nuevamente arriba y atrás conecto con mi split al frente perfecto desciendo inhalo exhalo antebrazo por dentro inhalo exhalo regresamos muy bien flexiono me desvanezco conecto aquí o en mi infinito muy bien deshacemos inhalo exhalo exhalo gira boca abajo una respiración almohaditas saco talones inhalo exhalo manos a la altura de tus costillas cuatro puntos y subo a mi V invertida muy bien cerramos con lado izquierdo ecapada adhukesvanasana es increíble como el cuerpo va respondiendo conforme está más disponible muy bien voy al frente paloma tomo mi tobillo muy bien y flexiono hacia abajo en esta versión de paloma una respiración más te incorporas paloma con enganche deshacemos regresas a la paloma pierna al frente para preparar nuestra garza muy bien inhalo exhalo flexiono y preparo mi postura del compas exhalo 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 Puso izquierda sobre derecha, abrazos, creces. Regreso a buen centro. Muy bien, y conecto con mi V invertida. Inhalas. Exhalas. Muy bien, voy preparando. Recapada, nuevamente izquierda. Muy bien, para adentrarme a mi Split. ¿Vale? Muy bien. Voy al frente, preparo, conecto. Y avanzo, me pliego. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien, antebrazo por dentro. Pía Flex. Conecto. Conecto. Muy bien, soltamos. Arriba. Flexionas. Muy bien. Y deslizamos. Puedes conectar aquí. O conectar con la postura del infinito. ¿Vale? Muy bien. Deshacemos. Cuerpo de forma lateral. Muy bien. Descargamos. 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 Perfecto. Boca abajo. Nuestro habitual. Calones afuera. Almohadita con tus manos. Frente en contacto. Y descargo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Lleva tus manos a la altura de tu pecho. Nos vamos incorporando. Y nos vamos sentando en su casana. Excelente. Muy bien. Desde su casana. Voy a extender brazos. Dedo pulgar y dedo índice en conexión. Extiendo. Muy bien. Cierra tus ojos. Inhalas. Exhalas. Nos invade una sensación tan ligera en el cuerpo. Se siente tan ligero. Tan libre. Ese es el efecto de la flexibilidad. Así como estás. Vamos a hacer un círculo con nuestra cabecita. La hacia el lado derecho. Muy lento. Solo uno. Lleva la mirada hacia arriba. Recuerda, esos ojos están cerrados. ¿Vale? Y muy despacito. Hacia el lado derecho. Haciendo un círculo. Muy lento. Muy bien. Muy despacito. Hasta cerrarlo. Una vez que lo cierras, vas lado izquierdo. Muy lento. Despacito. Muy bien. Nuevamente quedamos con la mirada arriba. Y en la exhalación. Hacia abajo. Barbilla en dirección hacia tu pecho. Inhalas. Exhalas. Regreso mi mirada al frente. Abro mis ojos. Muy bien. Junto manos. Llevo mi mirada hacia arriba. Extendiendo. Inhalo. Voy exhalando. Coloco mis pulgares en mi tercer ojo. La luz dentro de mí. Bajamos hacia nuestro corazón. Honra y quiere la luz dentro de ti. Namaste. Puedes pasar directamente a tu postura de Shavasana. Y te recomiendo muchísimo, después de hacer esta clase de alta flexibilidad, la clase que está de este lado, es una sesión de yoga nidra, así es que todavía te vas a sentir muchísimo más relajado después de todas las posturas. De todo este desafío de alta flexibilidad que le hace tanto bien al cuerpo en esta clase. Déjame aquí abajo en la caja de comentarios cómo te fue, cómo te sentiste. Y recuerda que el mejor yoga es el que hacemos fuera de nuestro mat con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Nos vemos la próxima clase. Namaste. Namaste.